¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hablar de las mejores películas que se han basado en el universo de Stephen King. Es una petición de YoungRex09, a la que le mando un saludo y le agradezco mucho esta petición y obviamente también te dedico el vídeo. Muchas gracias, Young. Lo dicho, vamos a hablar de las que son para mí las mejores adaptaciones de los libros de Stephen King, que no tienen por qué ser todas de terror, aunque el terror abunda en este top. Así que nada, vamos con lo mejor del universo King en este top. ¡Comenzamos! En el sexto puesto, y aunque pueda que os sorprenda, he situado a las dos películas de IT actuales, el 2017 y el 2019. Ambas películas me gustan mucho. La 1 me gusta más que la 2, porque a ratos la 2 se convierte en una comedia involuntaria, pero en conjunto me parecen superiores a la IT clásica, aunque hay que reconocer, y eso es un mérito que no hay que quitarle, que Tim Curry es un grandioso Pennywise y es lo mejor de las clásicas. Como así, creo que el Pennywise actual es muy bueno tanto en diseño como en la forma de actuar y están geniales. El situarlo aquí, bueno, situar aquí estas dos películas es porque sé que es un libro muy complejo de adaptar, tiene muchísima información. Y algunas cosas que en el libro funcionan muy bien, en una película como esta, pues es muy difícil de mostrar, incluso muy difícil de adaptar o explicar, ¿no? Otras incluso, otras cosas que pasan en el libro es que ni siquiera se van a atrever a mostrarlo. Entonces, es por esto que la he dejado en el puesto número 6, porque soy super fan de Pennywise, pero reconozco que adaptar este libro es muy muy complicado. Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry, Maine, una pandilla de amigos, lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data desde hace siglos. En el quinto puesto he situado a El Resplandor, The Shining, del año 1980. Una muy buena película de la que aún no he podido ver su secuela, Doctor Sueño. Me gusta mucho la actuación de Nicholson como Jack Torrance, es el gran punto fuerte de esta película para mí. Su evolución, su cambio a sádico es maravilloso, la interpretación que tiene, los gestos, la manera de actuar, me parece brutal. Quizás para mí esta película tiene un exceso de metraje, pero por lo demás me parece muy buena. Eso sí, para los que somos de España es mejor verla en versión original subtitulada, ya que el doblaje, que por cierto fue elegido por Kubrick, si mal no recuerdo, es Veronica 4K, y queda bastante mal para el personaje de la mujer de Jack Torrance. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante hotel Overblock, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada hibernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar la paz y el sosiego para poder escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. No te voy a perder, solo te voy a bajar. ¡Aquí es Johnny! El cuarto puesto es para Carrie, del año 1976, de Brian De Palma. La verdad es que hay muchos elementos por los cuales esta película me encanta. En primer lugar, la dirección de De Palma, que me parece genial, con adaptación es muy buena, aunque por los medios de la época algunas escenas se tuvieron que quedar fuera. Y Sissy Spacek fue un acierto total de casting. Su cara, sus expresiones, su actuación, es perfecta para este personaje. Y cuando vemos la mítica escena del cubo de sangre y desata su poder, sinceramente es genial. Además, sabéis que a mí también me gusta la secuela de Carrie, de Rage. Que, bueno, no es tan buena como esta, pero coño, es una decente secuela. Así que, esta Carrie de Brian De Palma a mí me encanta. Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto. Cuando en las duchas del gimnasio la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, a una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinéticos. El tercer puesto es para Misery del año 1990, otra gran película, y también gracias a su actriz principal, como pasaba con Carrie o como pasaba con El Resplandor. En este caso, la actriz Kathy Bates. Se le dio genial hacer de una mujer obsesionada con la prota de una novela, Misery. La tía secuestra al autor cuando éste mata a la protagonista de la novela para poder hacer otra cosa diferente. Lo que al inicio parece una mujer que intenta ayudar al accidentado hombre se convierte en una obsesión cuya actuación es brutal. La película funciona estupendamente, no se me hace pesada ni me aburre. Siempre quiero ver más de lo que puede hacer esa mujer debido a la obsesión que tiene. En fin, que Misery es muy buena. Un escritor llamado Paul Sheldon, que es James Caan, que por cierto también lo hace bastante bien, lleva años malgastando su talento con unas románticas historias de gran éxito comercial, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido a acabar con esta situación, mata al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela que sea más seria. Terminando su trabajo, emprende el regreso, pero en una carretera de montaña, pierde el control de su coche y sufre un grave accidente. Annie Wilkes, una brusca e impetuosa mujer, gran admiradora suya, lo rescata, entre comillas, y se lo lleva a su casa para cuidarlo con esmero. Obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucite al personaje, hombre ya. El segundo puesto es para The Green Mile o La Milla Verde, del año 1999. Sí, no es una película de terror, es un drama, pero menudo drama. Yo no soy de este género, la verdad, pero es cierto que cuando veo alguna película de este género y que consigue emocionarme o que me dice algo, me provoca algo, algún tipo de sentimiento, ya es mucho, porque no me suele fiar de este tipo de películas, porque a veces fuerzan situaciones para que a ti te dé pena, y eso pues no cuela. Lo dicho, en este caso sí que lo consigue, me parece muy buena. Tom Hanks y el gran Michael Clarke Duncan, que ya desapareció, están soberbios. La dirección de Frank Darabont también me parece muy buena, y en general creo que es una grandísima película que merece este puesto, aunque la mejor no es para mí, es otra, que veréis a continuación. Ambientando en el sur de los Estados Unidos, en plena depresión, Paul Edscombe es un funcionario de prisiones encargado de vigilar la milla verde, que es un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica. John Coffey, un gigantesco hombre negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas de nueve años, está esperando su inminente ejecución. Tras una personalidad ingenua e infantil, Coffey esconde un prodigioso don sobrenatural. Y el primer puesto para mí es para Cadena Perpetua, la adaptación de un relato de Stephen King, y que se estrenó en el año 1994, con Tim Robbins y con Morgan Freeman como protagonistas. No sé si os parecerá a vosotros curioso, a mí sí, pero es que justamente las dos películas de los dos primeros puestos no son de terror, siendo Stephen King, sino que son dramas, pero es que menudo los dramas también, ¿eh? Esta en concreto me parece una película excepcional, y sin duda es para mí la mejor película de las adaptaciones de King. Además, de nuevo, vuelve a ser el mismo director que en la anterior, la de La Villa Verde, es Frank Darabont, así que el chaval hace doblete, porque sus dos películas son mis dos favoritas de las adaptaciones. En fin, sin duda esto es una maravilla, y creo que si no la habéis visto tanto esta como la anterior, tenéis que verla, sí o sí, aunque no sea de terror. Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne, tras ser condenado a Cadena Perpetua, es enviado a la cárcel de Shawshank. Con el paso de los años, conseguirá ganarse la confianza en el director del centro y en el respeto de sus compañeros de prisión, especialmente de Red, y el jefe de la mafia de los sobornos. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son las que para mí, bueno, pues son las mejores adaptaciones de Stephen King. Como habéis podido ver, los puestos número uno y los puestos número dos son justamente películas que no tienen nada que ver con el terror, que son dramas, pero que personalmente creo que son las mejores películas que han hecho de todo lo que ha escrito Stephen King. Obviamente hay otras películas que me gustan, que aquí no han podido aparecer en el top, porque tengo que elegir, por ejemplo Cementerio Viviente, la clásica me gusta mucho, entre otras, ¿no? Pero, claro, ya sabéis que en los tops pues tengo que elegir y me he propuesto siempre hacer tops de seis películas, entonces, pues ha costado un poco. Quizás os sorprenda, ya lo he dicho durante el top, que las dos primeras posiciones sean para dramas, pero en fin, es lo que hay. Ahora dejadme en comentarios vosotros cuáles son vuestras películas favoritas del universo King y entablemos un debate en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal si es que funciona. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!